Por favor, dígame que no soy la única que se pone demasiado nerviosa, pero demasiado, cuando juega en multijugador. Pues esto me pasó ayer, jugando con alguien. Digamos que no soy la mejor jugando, pero hago mi intento. Pero simplemente cuando juego con alguien se me olvida cómo jugar. ¡Raios! Me siento como una tonta peleando así. No estoy haciendo nada, rayos. No estoy haciendo nada, bueno. Siento que me está, en este momento está diciendo, what the fuck, ¿por qué estoy jugando con esta niña que no sabe hacer nada? ¡Mira, tiene una mascotita, qué lindo!